A medida que pasan las horas, el gobierno da más pistas sobre su proyecto bandera que presentará las sesiones ordinares del Congreso que comenzaron hoy en Colombia. Se trata del proyecto fiscal, la reforma fiscal que ha sido llamada Agenda de Transformación Social Sostenible, Malú. Jorge Alfredo, el presidente Iván Duque habló hoy durante la instalación de la Asamblea del BID en Barranquilla de la agenda social que contempla la iniciativa. Vamos entonces a contarles detalles de las dos caras del proyecto sobre el que se dirige la atención del país, porque además del enfoque social, implica cambios en los impuestos que se pagan en el país. Así es que comenzamos con Rubén Darío Bayona, con todos los detalles que ya muchos llaman la zanahoria del proyecto. Rubén. María Lucía, buenas noches. Son seis puntos en materia social que contiene este proyecto de reforma fiscal a la que el gobierno quiere llamar Agenda de Transformación Social, mantener el programa de ingreso solidario, continuar con la devolución del IVA, también extender el programa de apoyo a las empresas y otorgar incentivos tributarios para la generación de empleo. El presidente Iván Duque cerró la puerta a grabar con IVA la canasta básica familiar. Pero le he pedido al equipo del Ministerio de Hacienda que en ese propósito nosotros no impongamos ningún gravamen a los productos básicos de la alimentación colombiana y a los servicios básicos de la familia colombiana. En materia de empleo, el proyecto tendrá dos estrategias. Una beneficiará a las micro y pequeñas empresas. Podamos también hacer un alivianamiento de la carga tributaria que vaya estimulando la generación de empleo. La otra son incentivos para contratar a jóvenes entre 18 y 28 años. Por cinco años la nación cubra lo correspondiente a esos aportes a la seguridad social. Y pide que se extiendan los programas que nacieron en pandemia. Y que la discusión en el Congreso sea constructiva. No puede haber alguien que se oponga a que se amplíe el ingreso solidario o a que avancemos en gratuidad educativa o a que demos un paso para fortalecer el PAEF. El gobierno también buscará ampliar la devolución del IVA a más de dos millones de familias vulnerables. El presidente Iván Duque también plantea congelar durante las vigencias de 2022, 2023 y 2024 los gastos de personal y la adquisición de bienes y servicios para también contribuir con esta agenda social. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Rubén, gracias. Pero ahora veamos la otra cara del proyecto. Porque para financiar todos estos proyectos sociales de los que habla el presidente Duque y para cubrir ese hueco fiscal que tiene el gobierno, las finanzas del Estado, pues el gobierno también ha planteado tocar los impuestos que pagamos los colombianos. Sol Suárez nos habla ahora de lo que ha llamado, Sol, el garrote de la reforma. Jorge, muy buenas noches, televidente. Sí, pues ahora la tarea difícil que tiene el equipo económico del gobierno es convencer al Congreso de la República en pleno año preelectoral que apruebe una reforma no solamente que va a aumentar las tarifas de los impuestos, sino que va a poner impuestos nuevos, como usted dice, para recaudar cerca de 15 billones de pesos y así sostener estos programas sociales que ustedes acaban de ver y de escuchar. Pues el expresidente Uribe ha sido uno de los que ha estado en contra de uno de los puntos que pretende tener esta reforma y es el de ampliar el IVA a diferentes productos y servicios. Él asegura que no se puede hacer eso, sino que lo mejor sería ponerle un impuesto a las personas que tienen salarios altos y que ese impuesto se llame el impuesto a la solidaridad. En el siguiente informe les muestro las bases de esta reforma. En materia tributaria, el proyecto contempla un aumento de la tarifa de renta para las personas naturales con ingresos más altos. Más personas declararían renta que no necesariamente implica que paguen. Se eliminarían beneficios para algunos sectores de la economía, es decir, muchas empresas volverían a pagar impuestos que hoy no les cobran. Y el punto más polémico, ampliar la base del IVA a los productos que consumen los colombianos de más altos salarios. Por ejemplo, nueces, enlatados, carnes finas, productos gourmet y dietéticos, entre muchos otros. Además, se aplicarían mayores impuestos para fortalecer el medio ambiente, es decir, los llamados impuestos verdes. También figura la propuesta de ampliar el impuesto a los dividendos. Y el proyecto incluiría un capítulo con más normas para perseguir a los evasores de impuestos. No se descarta que en el proyecto se plantee cárcel a los que le hagan conejo al Estado. Entre tanto, estamos esperando que ya en pocas horas la comisión de expertos tributarios que entrega las recomendaciones al gobierno nacional muestre el informe final al país. Este informe será la base principal de lo que tiene la reforma del gobierno nacional. Entre ellas, los expertos aseguran que es necesario ponerle impuestos a las pensiones más altas. Esto es una idea que le suena al gobierno nacional. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sol, pero más allá de lo que ha dicho el gobierno, expertos ya comenzaron a lanzar sus propuestas y hacer advertencias de los efectos que tendría una iniciativa de semejante calibre. Hoy lo hizo un grupo conformado por exministros, voceros sociales y también académicos. Henry González nos cuenta los detalles. En su declaración, estos expertos consideran que no hay que grabar a personas de bajos salarios, sino a los de mayores ingresos, en vista del alto desempleo y las miles de familias que apenas acceden a una o dos comidas diarias. Piden literalmente tener cuidado de no ahorcar a la clase media. Proponen no subir el IVA a productos de la canasta familiar porque golpea a las familias más vulnerables, incluso si después les devuelven ese IVA pagado. Sobre este tema, esto explica el presidente del IDES, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Nosotros consideramos que el IVA tiene que seguir siendo progresivo y por lo tanto tiene que haber unas tarifas más bajas para los artículos que entran en mayor proporción en la canasta familiar de los hogares pobres y de clase media. En el manifiesto también proponen menos impuestos a las empresas, fijar una tasa de renta del 25% para todas, pero eliminar muchos de los beneficios que hoy existen, grabar preferiblemente la riqueza de los dueños de empresas con un mayor impuesto al patrimonio. Y proponen finalmente grabar las actividades ambientalmente nocivas. Gracias.